Todas las celebraciones, voy a estar aquí en la catedral también, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, todos los días voy a estar en las celebraciones y voy a estar también confesando aquí en la catedral, que son días en que mucha gente se empieza a hacer que confesarse. Así confirmó el obispo de la diócesis de San Isidro del General Monseñor Juan Miguel Castro, su participación en todas las actividades de la Semana Santa en la ciudad, desde el 2 y hasta el 9 de abril de la Semana Santa en este 2023 y ya en la catedral de San Isidro del General prácticamente tienen todo listo para las diferentes procesiones. Procesiones, comienzan este Domingo de Ramos con la procesión a las 8 y media de la mañana y como indicó el obispo saldrá de la feria del productor generaleño y no desde el Templo del Calvario, esto con el objetivo de tener una mayor participación de personas y que el recorrido sea más ameno. La Eucaristía será a las 9 de la mañana. En el caso de los días lunes, martes y miércoles santos habrá confesiones durante todo el día. En el caso del jueves santo, que es 6 de abril, se celebrará la misa a Crismal. Anteriormente, esta Eucaristía era los lunes, sin embargo, el obispo tomó la decisión de que se celebre cada jueves. En esta Eucaristía se bendicen los santos óleos y se renuevan las promesas sacerdotales, mientras que el viernes 7 de abril será el santo Vía Crucis la procesión en vivo por todas las principales calles de la ciudad. Ya en la tarde, el obispo se hará partícipe de la meditación de las 7 palabras y la procesión del santo entierro. El sábado será la meditación de los 7 dolores de la Virgen María y el domingo también tendrá su participación en la Eucaristía a las 10 de la mañana en honor a Jesús resucitado. Ya estaremos celebrando la Semana Santa. Es una oportunidad para invitar a todas las personas, a todas, que nadie se quede en su casa, todo cristiano católico para que participe en cada una de estas celebraciones. Son celebraciones que nos tienen que llenar de esperanza, de fortaleza, de animarnos como cristianos católicos que somos, para seguir alabando, glorificando al Señor y para seguir sirviendo en cada uno de los lugares donde estamos, siendo signos visibles de la presencia del Señor. Cada una de estas celebraciones tiene eso, fortalecer la fe de cada una de las personas. Pues con gran alegría ya nos acercamos a celebrar la Semana Santa y todos quedan cordialmente invitados a participar en todos los lugares donde se encuentran. En la parroquia San Ciro Labrador trabajan de la mano con la hermandad de Jesús Nazareno de Pérez Celedón, lo cual resalta al obispo. Sí, ellos me he encontrado que es un equipo que trabaja muy bien y durante todo el año se organizan para cuidar de cada uno de los detalles, el ornato, las procesiones, los personajes y esto ayuda, ayuda mucho a poder que las personas también se involucren en el Viacruces, en cada una de las procesiones que se realizan en estos días. Desde este domingo se puede participar de las diferentes actividades.